¡Aplausos! 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 Que por ti me voy al norte Y que por ti me voy al sur Que no importa si hay destino Siempre y cuando en el camino Que por ti me voy al norte Y que por ti me voy al sur Que no importa su destino, siempre y cuando en el camino Bailas tú, bailas tú Bailas tú, bailas tú Me va a enseñar el sabor de aquel beso que nos faltó Me va a invadir el recuerdo de tus manos Tan lejano Que por ti me voy al norte y yo por ti me voy al sur Que no importa si hay destino, siempre y cuando en el camino Que por ti me voy al norte y yo por ti me voy al sur Que no importa su destino, siempre y cuando en el camino Bailas tú Bailas tú Bailas tú Bailas tú Bailas tú Bailas tú Bailas tú